Hola gente, buenos días, tío la máquina, tío la víctor, hola, estamos en el metro, no, 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 no es un metro, es un mono raíl, tampoco, es algo extraño. Pues estamos aquí, de camino a Nara, para ir al parque de Nara, a acariciar ciervos y libelulas. Y de las galletitas. Así que cuando lleguemos, os enseñaremos los ciervos y las libelulas, y como les damos de comer, y les acariciamos, y les damos besitos. Quiero dar besitos. Y cuando volvamos, veremos más templos. Veremos el templo de oro y, ¿cuál más? El palacio de Nara. Eso. Eso. Así que nos vemos allí. Un día de hoy, Víctor. Hasta luego. Pues ya hemos llegado a Nara, y mirad los ciervos. Los ciervos. Hay un ciervo, no, 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 pero ya hay más. Pero mirad, hay un ciervo en medio de la carretera, que un paso en falso y muere. Pero acabamos de bajar a la estación. Mira, aquí hay ciervos. Tú no. Mira, este ciervo se llama Víctor. Víctor. ¡Víctor! ¡Gracias! Te van a meter Huele un poco a... Luego le damos galletas Vamos a terminar Pero dentro del parque será mejor Y luego... ¡Gracias! La están acosando... ¡Acomprado galletas para el ciervo y la acosan! ¡Acosadores! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! No le da tiempo Las galletas duran menos uno Igual ya la has pisado y no has dado cuenta Mira, el señor ciervo, rey de los ciervos Uy, acaba de toser He grabado como tosía un ciervo Pobre niña que no puede con el ciervo Se la están comiendo Uy, mira un truño Hola señor ciervo Son suaves los Pues estos parecen unos cuartos que sean de cacahuete Hola ciervo Por favor que se ponga boca arriba con el perrito Qué guapo eres, sí Es muy guapo Guapo, sí ¿Seguimos? Sí ¿Qué unimos en trabajo? Soy muy feliz ahora con ellos Yo igual Voy a cortar porque llevaba como tres minutos y pico Oh dios mío Hay más ciervos Vamos a morir Un cuervo Son como los ciervos que Serchito intentó matar en el Liantil Town Ahora vendrán a vengarse Vendrán cien ciervos con cuernos a matarnos Hola señor ciervo ¿Quieres ser mi amigo? Uy, cara Uy, no, no, no No, cuando echen potres la cara Es que me da mucho No Hola señor ciervo Te quiero Oye señor ciervo Mira cuántos ciervos Mira cuántos ciervos El vídeo de hoy solo va a ir de ciervos Dos ciervos, tres euros Tres euros, dos ciervos Oh Bambi, has perdido a tu mamá Dejamos de paso los ciervos para ver más ciervos No, mira un templo Ay, es verdad Que si le haces así Los ciervos también te hacen el reverenciazo ¿Al revés? Sí Sí Yo soy un templo 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 parece que ya ha acabado el ritual satánico es precioso las preciosidades están aquí las cigarras me dan la bienvenida al país de las cigarras tengo la ligera sospecha de que los ciervos en verdad no son ciervos sino que son robots se han esperado en la acera hasta que el semáforo se pusiera en verde y una vez ha puesto el semáforo en verde han pasado por el paso de peatones en fila cuatro ciervos estaban los cuatro ciervos en la acera con el semáforo en rojo cuando se han puesto en verde han empezado a pasar por el paso de peatones en fila los cuatro ciervos y luego si les haces una reverencia ellos también te responden a la reverencia o sea son robots, no son ciervos los ciervos son más listos que los humanos mirad, está el parque lleno de ciervos mirad, este me quiere comer hace calor el agua está por charran für connection este agua está por charran el agua está por charran el agua está por charran ¡Hablamos! ¡Chau, chau! Que vaya bien que os he comprado Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Estoy intentando hacer un plano de todo el templo en el que no salga tu cara y salga el templo sin tu cara. No me soples la nunca. Gracias. Gracias. Chán chán chán. Chán chán chán. Gracias. Chán chán chán. Chán 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 chán. voy a comprar más tengo miedo Makoto Shinkai ¿dónde estás? sí, perdonen después el tema del Tetris viene del Dragon Ball Rap no he entendido la referencia que se muera ahora es verdad para lo maduro para que le quiera pegar el bocado ¿pegarle el bocado? ¿que tengo para casa? y todo cambio pues ya hemos llegado a casa o nueva casa al hotel de Kyoto al final no hemos podido ver todo lo que queríamos ver hoy porque lo del parque de Nara y los ciervos se ha agregado muchísimo he estado muchísimo tiempo viendo ciervos viendo templos, viendo muchísimas cosas que habían pero bueno, nos ha gustado mucho así que nos arrepentimos de nada y encima cuando volviendo se nos ha acabado la batería de Pocket Wifi así que no teníamos GPS y no sabíamos llegar a los sitios y de hecho nos ha costado mucho llegar a esta casa pero al final hemos conseguido llegar y hemos cenado en el McDonald's para probar como es un McDonald's japonés así como ayer probamos como es un cine japonés pues hoy probando como es un McDonald's japonés no es típico japonés pero como ya vamos ya más de 10 días comiendo y cenando japonés y ya hemos probado todo típico japonés es en plan de vamos a ver como es un... osea hemos probado el McDonald's de España vamos a ver si es diferente el de Japón y la verdad es que tenía hamburguesas que en España no existen y otras cosas que en España no existen por ejemplo yo me he pedido una hamburguesa de teriyaki que en España yo nunca la he visto y estaba buenísima eso sí, era pequeñita pero estaba muy buena luego unas patas que tenían una salsa japonesa que no sé lo que era pero estaba bueno también picaba un poquito y luego una bebida en plan soda azul con algo no sé, también estaba muy buena y luego he puesto un McFlurry que no sé exactamente lo que llevaba pero era como nocilla con trozos de oreo y con cereales de estos crujientes y estaba buenísimo también así que todo muy bueno y muy bien y nada, mañana es nuestro último día de Kioto y nos faltan muchas cosas por ver así que no lo podemos ver todo nos quedan cosas importantes, cuatro por ver pero en un día solo nos dará tiempo a ver dos así que tenemos que elegir lo que nos queda por ver es el Fushimi Inari que es lo de los Tories los Tories son los arcos rojos es una montaña llena de arcos rojos que es lo más importante que ver en Kioto así que una de las dos seguro que es eso y luego tenemos que elegir la otra entre otras opciones que es una no me acuerdo como se llama pero es un bosque lleno de bambús que es muy bonito luego otra es el palacio imperial que es como un templo gigante y luego la otra es el templo dorado que es como un templo pero todo de oro entonces tenemos que elegir entre una de esas tres porque el Fushimi Inari es muy bonito y hay que verlo así que no se que elegiremos lo de los bambús es muy bonito pero los otros son lugares importantes de Kioto y entre los dos lugares importantes no se si el más importante o el que es dorado por el hecho de ser dorado entonces mañana sorpresa sobre lo que será así que nada yo acabo de ducharme ahora se está duchando Victor y ahora estaremos un rato viendo anime en la tele y luego nos iremos a dormir ya mañana nuestro último día a Kioto pasado mañana viajaremos a Osaka estaremos ya los últimos tres días en Osaka bueno en verdad sean dos días en Osaka porque un día iremos a Hiroshima y luego ya de vuelta a España así que oh que hostia me he dado casi me muero así que nada nos vemos en el video de mañana chavales si os quiere